Creemos que maltrataba a su madre y a ustedes dos. ¿Recuerda algo de eso, Maura? Ya le he dicho que recuerdo muy pocas cosas de mi infancia. Y no me extraña. Necesitamos que nos ayude a identificar a un hombre que aparece en una película casera. ¿De quién? De su madre, Vivian. De alguien a quien no identificamos. Y de usted. A lo mejor él sabe lo que ocurrió con su hermana. ¿Y a qué estamos esperando?